De ahí, como a los 12 años me recuerdo yo que recibí mi diploma. Mi mamá me dijo, el día que yo recibí mi diploma, yo me quedé en la banqueta llorando, esperando que llegara mi papá, el de allá por mi pueblo, no el de Estados Unidos porque él estaba hasta allá, pero yo tenía la esperanza que ese hombre, que era el que más cerca estaba, me llegara a ver. Yo me senté en la banqueta esperando que llegara a verme porque mi mamá ni siquiera pudo porque le tocó trabajar. Mi mamá ya llegó de último, pasó todo y ella ya llegó de último cuando ya solo a tomarse la fotografía que estaba trabajando. Yo estaba llorando en la banqueta esperando que apareciera mi papá o mi mamá y no, solo estaba mi hermanita. De ahí pues recibí el diploma, nos fuimos para la casa y me dijo, mi mamá necesito hablar con vos. Yo dije, me tienen un regalo, porque ya saqué sexto con buenas calificaciones y ya tengo mi diploma. Para mí en ese entonces el haber llegado a sexto, de tanto que nos costó, fue como que un gran logro. El haber llegado a sexto primaria para mí era como graduarme ya, porque la pasábamos muy mal. O sea, nos costaba aunque sea comprar un cuaderno. Me dijo mi mamá, quiero decirte que yo ya no puedo darte tus básicos porque le tengo que dar los estudios a tu hermana, tengo que seguir le dando estudios a tu hermana. Yo me quedé en shock. Me quedé en shock, pero yo dije, ya estoy preparada, yo puedo. Ese mismo día, después que mi mamá me dijo eso, eso sí me dio tristeza, me dio miedo enfrentarme al mundo. Ya lo hacía, pero me dio más miedo porque dije, de mí ahora sí, de mí totalmente depende el pagar mi estudio total. Había una muchacha que vivía a cabal en frente donde nosotros alquilábamos cuarto, que ella tenía cafetería, le llamaban. Vendían cervezas. Y, pero, ¿quién le iba a dar trabajo a una niña de 12 años? Nadie, nadie. Yo le dije, mire, yo me di cuenta que usted tiene un comedor, le dije yo, es una cafetería yo, inocentemente va. O sea, ahora entiendo que no era una cafetería. Usted no me podría dar trabajo aunque sea hacer limpieza ahí, le dije yo. Vaya, mija, está bueno, me dijo. Con que lave los trastes, barras y limpie las mesas, suficiente. Vaya, le dije yo. Y había otro muchacho atendiendo ahí. Pues yo llegaba temprano, hacía limpieza. Me tocó estudiar de noche en un colegio. No era gratuito. Me tocaba pagar colegiatura. Pero era la única manera para que yo siguiera estudiando, de noche. Entonces trabajaba en el día y de noche me iba a estudiar. Saliendo de trabajar y me iba con mi mochila a estudiar. De ahí el patojo que trabajaba ahí renunció. Era el cajero y el que cocinaba. Me dijo la señora, ¿te subo el sueldo? Pero tenés que cocinar y hacerla de cajera. Y yo, hola madre, si yo apenas puedo hacer cuentas. Y le dije, está bien, yo quería ganar más, va. Yo ahí ya tenía la mentalidad de voy a hacer mis muebles. Porque yo dormía en la misma cama con mi hermana. Y pues seguías viviendo con tu mamá. Seguía viviendo con mi mamá. Y pues yo ya tenía la mentalidad, ya puedo hacer dinero. Quiero independizarme más. Entonces, pero me comencé a dar cuenta que el trabajar ahí era como que bien difícil. Porque me tocaba lidiar con borrachos. Era una niña de 12 años. A los 13 años seguía todavía trabajando ahí. Pero yo dije, no, esto no lo quiero yo. El lidiar con hombres así, no quiero. Yo no quiero esto. Se me ocurrió del dinero que yo ya había ahorrado de estar trabajando ahí. Venir aquí a la 18, a zona 1. A la zona 1, a la 18 calle. A comprar mercadería. Vine a comprar pulseras, collares, un montón de cosas. Y comencé a venderlas en mi colegio. Comencé a venderlas en el colegio. Yo ya había renunciado. Comencé a venderlas en el colegio, a vender en la calle, casa por casa, vendiéndolas. De ahí, pues, hubo una temporada donde ya no me iba bien. Dije, no, pues, pero tengo dinero. Voy a poner una venta de tostadas. Hice una venta de tostadas. Y una amiga de mi mamá llegó a pedirnos posada. Yo le dije, mira, trabajemos las dos. Vos por tu lado, yo por el mío. Y yo te voy a pagar. Y yo le decía, te voy a pagar 20 que sales al día. Pero por ese entonces, pues, para ella y para mí era bastante. Ella se iba a trabajar por otro lado a venderlas tostadas. Y yo por otro lado. Y le sacaba su día. Sacaba lo de la mercadería. Y todavía me quedaba dinero. Yo tenía de ganancias como 50 que sales al día. Al día. Fuera del pago de ella. Fuera de lo que se compraba. Entonces, para mí ya 50 que sales diario. Ya era bastante. Porque decía, ya, voy a ajustar. En tres días ajusto lo de la colegiatura. Y me estaba yendo súper bien.